Música Me llamo María Villalón, mi estudio se llama María Villalón Estudio. Yo realmente toda la vida he querido estudiar arquitectura porque mi padre es promotor inmobiliario y al final pues una cosa lleva a la otra y siempre me ha encantado el mundo del arte. Empecé arquitectura en la Politécnica, pero por otro lado me puse a trabajar de modelo. En el tema profesional de modelo tienes que estar también al 100%. Sí le da importancia a la parte de modelo, pero siempre he tenido esa parte de estudiar lo que a mí me gustaba y de saber que yo en un futuro iba a hacer esto, porque quieras o no la parte de modelo tiene fecha de productividad y a no ser que seas una top model pues esto se termina. Entonces era muy difícil compaginar las dos cosas y menos en una universidad como la Politécnica que tienes que estar 24 horas al día dedicada a estudiar. Estuve primero, luego me cambié a ESNE que es una universidad de diseño y ya empecé ahí un grado en diseño de interiores. Yo me fui a esa universidad porque quería que fuese un grado como tal, no una diplomatura de 3 años, sino un grado de 4 años. Sobre todo también porque en un futuro yo no sabía que yo iba a montar esto, entonces piensas, prefiero que sea un grado porque a veces la gente te dice, no eres decoradora, no, somos interioristas, no solamente, somos decoradoras también, pero somos interioristas, es decir, un interiorista creo yo es como que engloba muchas más cosas que simplemente ser decoradora. Terminé mis estudios en el 2015 y empecé a buscar trabajo en septiembre del 2015. Ya estaba como desesperada porque mandaba currículum y nadie me contestaba o me contestaba, mira no estamos interesados por lo que sea, o sea, quieras o no, yo tenía la experiencia profesional de haber hecho dos prácticas, con lo cual ni puñete de idea, por así decirlo. Entonces un amigo de una amiga me dijo que te gustaría hacer la terraza de té que es de restaurante y yo evidentemente dije, o sea, a tope con esto, que era una terraza muy pequeña, de atentamientos cuadrados, entonces hicimos la terraza, tardamos como un mes, un mes y medio en hacer la terraza y la verdad que gustó bastante y ahí me ofrecieron hacer otro proyecto que acabó siendo Pointer, pero que en un principio no era Pointer, simplemente era como redecorar un restaurante que ya existía. Entonces no llegaron a un acuerdo mi cliente con los dueños del restaurante y entonces decidieron buscarse otro local. Entonces una vez que ya encontraron el local, era un local como de bodas, comuniones y bautizos. Me dijeron, oye, ¿tú crees que estás capacitada o quieres hacer este proyecto? Y yo, que en ese momento debía de estar loca, dije, sí, 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 me tiro a la piscina, o sea, ¿lo hago seguro? Y no sé qué. Y entonces claro, al final eso ya era parte de interiorismo y decoración, no era mera decoración, entonces yo sola no había hecho nada. Y luego era un local muy grande de 550 metros cuadrados y al final, si no salía bien, la imagen que iba a estar dañada era la mía. Entonces yo dije, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar, lo tengo que sacar. Siempre lo cuento porque es verdad, o sea, ya era un no dormir, o sea, lo que he llorado, lo que me he reído, o sea, todo ha sido en ese restaurante. Para mí ese restaurante es mi bebé, por así decirlo. Y luego encima es que aprendí un montón porque esa parte como que a mí me faltaba de experiencia profesional y también de conocimiento, yo lo suplía estando allí todos los días 12 horas, así, delante de los obreros en plan, esto sí, esto no, esto así, esto así, porque es que no me quedaba otra, o sea, si tú ves el proyecto, los planos y todo es que son ridículos porque es que no tenía tiempo material para hacer eso, no tenía tiempo material para hacer los planos, para hacer, para ir a buscar y elegir las telas, para ir a buscar mobiliario, para gestionar todos los proveedores, gestionarme también como contarle las cosas al cliente, o sea, un desmadre. Pero bueno, al final todo salió bien. Luego a partir de ahí me fueron saliendo más proyectos, pues hablé con Teresa, que es una de mis compañeras que estudió conmigo ese primer año en la Politécnica, que hemos seguido haciendo amigas desde entonces, y dije, Teresa, ¿te interesa hacer esto conmigo? Vamos a hacer otro proyecto. Y al final ella como que me ayudó y luego nos fueron saliendo más proyectos y al final, como no das abasto, pues Rebeca y María también estudiaron conmigo, pero en ESNE. Son chicas súper responsables, súper creativas y hemos hecho este grupete tan cachondo que nos lo pasamos pipa y además trabajamos muy bien juntas. Gratificante cuando ya ves el resultado final y ya dices, o sea, ha merecido la pena todo este trabajo y todo este esfuerzo, ¿no? Y luego lo más duro para mí es la parte de obra. O sea, coordinar todo, que la gente que está trabajando en la parte de la constructora que tengas buen rollo, pero siempre siendo suficientemente directa o seria como para cuando las cosas no van bien, decir, esto no se hace así, esto se hace así. Y es muy complicado porque no con todo el mundo vas a tener ese feeling o no todo el mundo trabaja igual o no todo el mundo tiene la misma mentalidad que tú. Con el que yo creo que más me identifico un poco es con Sandra Tarruyan, bueno, Tarruyan Trench, que se ha unido a Trench. Ellos hacen unos espacios atemporales, no van súper a la moda, pero son atemporales, con lo cual su diseño siempre está bien. Sí, yo creo que sí que hay modas. Creo que muchas veces la gente tiende a seguir mucho las tendencias y yo creo, o sea, para mí, en ese aspecto es un poco error, ¿no? Es decir, si metes alguna pieza o algo que esté de moda o en cosas que se puedan retirar, es decir, si tú haces una vivienda, ser un poco en colores neutros, que luego le quieres meter un cojín divertido, geométrico, porque la tendencia es que te lleve ese toque geométrico, genial. Pero creo que al final, si te riges solamente por las tendencias, las cosas pasan de moda. Tú llegas a un restaurante nuestro y luego vas a otro y no piensas. Este diseño es de María Viana en el estudio. Cada cliente es diferente, cada proyecto es diferente. No se puede hacer, yo creo, un mismo estilo en todos los proyectos, porque cada proyecto es un mundo. La palabra atemporal es que ya creo que es fascinante, es decir, no pasa de moda, que vale hoy y también dentro de 20 años y seguirá funcionando, con lo cual eso ya es brutal. Es que yo tampoco creo que tenga yo un estilo finito a la hora de vestir. Sí es verdad que no suelo utilizar colores muy llamativos. Me encanta el negro, el blanco y el gris. El beige también me gusta, pero digo que no soy una persona... ¡Hala, me pongo rojo, verde, azul! O sea, no. Soy bastante sencilla en ese aspecto. Y tampoco te puedo decir, no, soy rockera, no, soy alternativa. No, depende de cómo me dé el día. O algún día decido ponerme más rockera con mi chupilla de cuero y unas botas y otro día me apetece ir con bambas y un jersey o besides, no lo sé. No se tiene que buscar todo en el extranjero. Creo que hay gente súper válida en España y que hay que darles una oportunidad para que la gente les conozca y lo puedan vivir. Ya no sé si es una experiencia o se puedan poner su ropa o puedan ir a un restaurante o no lo sé. O puedan simplemente observar una escultura o un cuadro. Pero yo creo que hay gente súper válida y lo único que necesitan es esos colores de una oportunidad. En el extranjero ya dependerá también del sector. Es decir, en la parte de la moda, pues estamos como un paso por detrás con respecto a Nueva York, París, Milán, Londres incluso. Pero yo creo que en todos los sectores de diseño todavía yo creo que nos queda bastante y creo que es lo que tenemos que hacer. Sacar a la luz a esta gente para que luego también fuera se nos reconozca como lo que somos, que somos un país muy creativo también.